Sí, qué tal, buen día para todos los vecinos. Volvemos a congregar porque ya pasó más del año de la catástrofe, año y un mes. La zona sur es una zona que se viene inundando desde la década del 90. Y bueno, y hasta el momento no tenemos noticias de cuándo van a ejecutar o de cuándo las máquinas van a comenzar a trabajar para la obra que estamos necesitando y evite que nos volvamos a inundar. El motivo por lo cual nos llevó a juntar durante todo el mes de abril firmas para volver a reflotar el tema porque no tenemos noticias, todavía no se han presentado los proyectos, motivo por lo cual las máquinas nunca van a llegar. Entonces nosotros necesitamos que se aborde el tema con la total seriedad. En el día de hoy se han acercado los concejales Maximiliano Sampaoli y Norma Contreras quienes recibieron las 8.500 firmas que juntamos durante todo el mes de abril y le hemos presentado una nota que dice Debido a las inundaciones ocurridas desde la década del 90 en Comodoro Rivadavia y luego de haberse cumplido más de un año en la catástrofe climática que desbastó Comodoro Rivadavia en marzo de 2017 tenemos la necesidad de presentarnos como vecinos inundados para hacer entrega o formar del petitorio con firma solicitando al Consejo Deliberante a través de nuestros señores concejales dicten una norma de validez para obras para que las familias que sean inundadas queremos ser escuchados por lo que esta convocatoria tiene fundamento en todas y cada una de las familias que padecieron los estragos del efecto inundación que a las fechas seguimos padeciéndonos en nuestros hogares y no queremos que sea natural